Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Biján de la betametasona es un medicamento que pertenece al grupo de los corticoides o corticosteroides. Se trata de glucocorticoides sintéticos que tienen efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Los derivados tópicos de la betametasona se utilizan como antiinflamatorios en el tratamiento de dermatosis que responden a los corticoides. ¿Qué indicaciones tiene la betametasona? Por sus efectos inmunosupresores, la betametasona se emplea para tratar los síntomas producidos por un descenso brusco de los niveles de corticoides en el cuerpo. Actúa disminuyendo la liberación de sustancias que provocan inflamación. Por tanto, resulta útil en enfermedades que cursan con una inflamación excesiva. Entre las indicaciones de la betametasona, se incluyen insuficiencia de corticoides en el organismo primaria o secundaria, como la enfermedad de Addison. Situaciones de shock provocadas por una hemorragia, un traumatismo o una infección grave. Asma Enfermedades reumáticas, colitis ulcerosa Dermatosis que responden a corticoides, como dermatitis exfoliativa, urticaria, eritema multiforme o psoriasis grave, enfermedades oftálmicas, procesos alérgicos e inflamatorios severos agudos y crónicos como conjuntivitis alérgica, queratitis, úlceras marginales corneales alérgicas o herpes zóster oftálmico. ¿Cómo se utiliza? La betametasona se comercializa en diferentes formas de administración oral, parenteral y tópica. La dosis adecuada de este corticoide es diferente para cada paciente, y se ajustará en función de la enfermedad a tratar. Las preparaciones tópicas se administran colocando una fina capa de producto en la zona a tratar. Sin embargo, la administración intralesional está indicada para el tratamiento de queloides, líquen simple crónico, lupus eritematoso o alopecia areata. Recuerda que debes evitar la suspensión brusca del tratamiento. Sobre todo cuando son prolongados, ya que puede aparecer el síndrome de retirada de corticoides, los síntomas que pueden aparecer son, malestar general, debilidad y dolor muscular, anorexia, náuseas y vómitos, fiebre, dificultad respiratoria, descenso de la tensión arterial y de la glucosa en sangre. Contraindicaciones y precauciones de uso Entre las contraindicaciones respecto al uso de betametasona, se incluyen, alergia a corticoides, infección sistémica por hongos, administración de vacunas de virus vivos o atenuados, Inyecciones en articulaciones inestables, zonas infectadas ni espacios intervertebrales, por otro lado, hay que tener especial precaución al utilizar betametasona en caso de padecer enfermedades como, enfermedades de huesos, Úlcera de estómago o de intestino, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, glaucoma, Afecciones de tiroides Lactancia en cuanto al uso de betametasona durante la lactancia, existen datos que indican que la cantidad que pasa a leche puede ser significativa. Por este motivo, en tratamientos prolongados conviene emplear corticoides conocidos por su escaso paso a leche. No obstante, es compatible con la lactancia siempre que se utilice de forma puntual y en tratamientos cortos. Sin embargo, en estos casos también hay que vigilar la producción de leche. Cuando se utiliza betametasona en el preparto, puede retrasar la subida de la leche, y disminuir la cantidad durante la primera semana. Reacciones adversas de la betametasona Los tratamientos a corto plazo, por lo general, no producen reacciones adversas. Sin embargo, los tratamientos largos pueden ocasionar una atrofia de las glándulas suprarrenales. La betametasona, cuando se administra de forma tópica, puede producir reacciones adversas que, en caso de ser intensas o de que no desaparezcan, hacen necesario acudir al especialista. Como reacciones adversas, pueden aparecer ardor, pícor, irritación, enrojecimiento, crecimiento de vello no deseado. Cambios de color de la piel No obstante, hay otros síntomas que pueden aparecer, como urticaria intensa, enrojecimiento, hinchazón o signos de infección de la piel en el lugar de la aplicación. Cuando se aplica betametasona tópica en niños, hay mayor riesgo de padecer efectos secundarios, incluyendo retraso en el crecimiento y aumento de peso. A nivel sistémico, en un tratamiento prolongado, la intensidad de los efectos adversos asociados aumenta con la dosis, así como la duración de los mismos. Algunos de los efectos secundarios que pueden aparecer tras la administración oral o parenteral de betametasona son, ojos hinchados. Problemas respiratorios Orinar con mayor frecuencia Aumento de la sed Heces de color oscuro Cambios en la visión Conclusión La betametasona es un córtico esteroide que se emplea sobre todo de forma tópica. Se utiliza para el tratamiento de las molestias ocasionadas por diferentes problemas de la piel. Debe utilizarse siempre siguiendo las indicaciones del especialista.